¡Yeeeey! 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 ¡Aquí! Hoy estamos en GTA V con el Trollino y con Raptor ¡Hola chicos! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Qué pasa chavales! ¡Eh Trollino! Eso te lo puedes meter por la nariz, ¿vale? Y tú también Raptor Gracias también, dependía para ti Hoy estamos en una gran carrera de GTA V y por eso os digo hasta luego chavales ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué tonto! ¡Muy buena esa Rish! ¡Buenísima! Así que nada Mira, ¿sabéis que me están diciendo siempre por los comentarios que no os deje ganar? Porque me dicen que se nota mucho, que os espero Para que no os quedéis tan atrás ¡Eh! ¡Oh no! ¡No! ¡El karma! ¡El karma! ¡Oye! ¡Deberías tratar de no esperarnos! ¡Eh! ¡Dios! ¡Uy sí! ¡Cómo lo estoy esperando! Luego dicen que no esperas, de verdad me siguen ¡Soy Maisy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Adiós! ¿Qué hacéis? ¡Se cae solo! ¡Es que es tonto! ¡Es tonto! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Adiós, Río! ¡Muy buena! ¡Adiós, Trollino! ¡Muy buena! Es una carrera de paredes parece ser esto, eh Así que, ojito, que Trollino es buenísimo en esto ¿Yo? ¿Por qué? No sé, siempre dice que eres muy bueno en estas cosas ¡Hola, Río! ¡Ahhh! ¡No me hagas eso! Trollino ¡Pero que no te haga de qué! ¡Qué asco de mapa! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No me lo paso! ¡Eh, Raptor! ¿Has podido salir de ahí o qué? ¡Por supuesto! ¡Hola! ¡Me lo paso! ¡Eh! ¡Me lo paso! ¡Se lo paso! ¡Se lo paso! ¡Ahhh! ¡Me estomo de fetes! ¡Ja, ja, ja, ja! El Trollino se ha ido acá, acá ¡Ah! ¡Que ha pillado el checkpoint! ¡Que trasposo! ¡Ah! ¡Que suerte! ¡Viene detrás, viene detrás, viene detrás, viene detrás ¡Hola, hola! ¡No! ¡No sé! ¡Aquí, supongo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Supones bien! ¡Supones bien! ¡Supones bien! ¡Trollino! ¡Por detrás es tuya! ¡Vamus! ¡No importa! ¡Vamos, Raptor! ¡Que te salto! ¡Ostras! ¡Vamus! 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 ¡No le dejas a las pelotas, Trollino! ¡No le dejas a las pelotas! Dice que eres el mejor jugador y casi no se pasa ni el principio del mapa ¡Soy el mejor! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Que te he dicho que te vayas a las pelotas, Trollino! ¡Por ahí creo que no es, Trollino! ¡Por ahí crea! ¡Ustras! ¡Es que está aquí! ¡Qué rata! ¡Ustras! ¡Hala! ¡Un poco! ¡Que haces! ¡Para! ¡Que viene Raptor! ¡Ah! ¡Otra! ¡Y nos echa los dos! ¡Vamus! 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 ¡Muy adelante, el que iba al último! ¡Que no me empuje! ¡No estoy empujando! ¡Te estoy dando como... ¡No hemos llegado! ¡Ni Raptor! ¿En serio? ¡Pero si uno paquete! ¡Eh! ¡Claro! ¡Yo te he empujado! ¡Trollino! ¡Te lo llevo gracias a eso! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues muchas gracias! ¡De nada! ¡Trollino! ¡Ahora sí llegó! ¡Ahora sí llegó! ¡Adiós Raptor! ¡Adiós! 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 ¡Estoy hablando con el mejor jugador de GTA! ¡No, no, no! ¡Ya estoy viendo! ¡Muchas gracias! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va el coche! ¡No! ¡Hombre, Ryu! ¡Ostras! ¡Que viene el Raptor! ¡Que viene el Raptor! ¡Que viene el Raptor! ¡Soy los mejores jugadores! ¡Uy, sí! ¡No fallamos ni una! ¡Trollino! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que Ryu se está esperando! ¡¿Ya dónde es?! ¡¿Ya dónde es?! ¡Vale! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Uy! ¡El supersalto! ¡Ha llegado con lo difícil que es! ¡Sí! ¡Chaval! ¡Oh! ¡La primera vuelta! ¡He terminado la primera vuelta! ¡Trollino! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Raptor de tele! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame Raptor! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¡Muchas gracias por cederme el paso! ¿Qué? ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¡También se cayó el imbécil! ¡Ah! ¡Que también se ha caído! ¡Míralo! ¡Ahí estáis! ¡No! ¡Por mirar para atrás! ¡No lo que ha pasado a mí! Es que no se puede mirar para atrás porque si no las pichas. ¿Qué quieres? ¡No voy a por ti! ¡No tengo miedo! ¿No tienes miedo? ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Pringao! ¡Adiós! ¡Pero por qué no te caes! ¡Pero que soy el mejor jugador de GTA V después de Raptor por lo que se ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo sabía! ¡Vamos! 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 ¡Tío! ¡Que se ha hecho la rampa! ¡Fíralo! ¡Que se lo ha hecho todo! ¡Uy! ¡Vale! ¡Tú también! ¡Que voy primero! ¡Que voy ganando! ¡Me descarrila el último! ¡Voy ganando! ¡Oye, Rius! ¡Espéranos! ¡Te voy a estar esperando! ¡Claro que sí! ¡Si no esperan se quejan los sub! ¡Ah, vale! ¡Me están diciendo siempre que estoy esperando para que lleguéis conmigo a la meta! ¡No hace falta! ¡Si ya te ganamos nosotros! ¡Ya lo sé! ¡Ya está aquí Raptor! ¡Ya está aquí Raptor! ¡Es Trollino! ¡Es Trollino! ¡Es Trollino! ¡Yo te voy a reventar! ¡Corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Los bolos! ¡Los bolos! ¡Que me tiro un bolos, asqueroso! ¡No van a llegar! ¡No van a llegar! ¡Pero yo tampoco! ¡Yo tampoco llego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Trollino ha llegado! ¡Trollino ha llegado! ¡Nooo! ¡Me han adelantado! ¡Yo siempre llego! ¡Que asco! ¡Curre, murre! ¡Llego, llego, llego! ¡Soy el mejor jugado de GTA! ¡Uy, si! ¡Por eso! ¡Por eso te acabas de caer! ¡El Raptor se acabas de caer! ¡Y Trollino también! ¡Y Trollino también! ¡Y Trollino también! ¡Vuelvo el primero, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No por mucho, hijo mío! Oye, Trolli, eso de que tú eres el mejor jugador de GTA 5 hay veces que empiezo como que a dudarlo, ¿eh? Pues sí, porque mira, ahora Raptor te va a pillar el rebufo y yo después ¡Uy, sí! ¡Está Raptor aquí! ¡Remuffing! ¡Remuffing mod! ¡Raptor ya te va a adelantar! ¡No, no! ¡Raptor! ¡Raptor, por favor! ¡Raptor, por favor, déjame! ¡No! ¡Me ha pillado el rebufo! ¡Me está pillando el rebufo! ¡No! ¡Raptor! ¡No! ¡Jajajajaja ¡Que pringao! ¡Te odio pringao! ¡Te voy a reventar! ¡Voy adelante! ¡Trollino! ¡Vamos los dos contra Raptor! ¡Venga! ¡Está un poco lejos, eh! ¿Está lejos? ¡Adiós muy buenas! ¡Ah! ¿Que se ha caído el top-ton? ¡Ah! ¿Que se ha caído el solo? Se ha caído, no se como Que va Tolino primero Raptor los dos contra Tolino Bueno Que ha ganado Que ha ganado No, Tolino No Lo dije Me cojo a lo que te ha Maldita rata asquerosa Si yo nunca espero Maldita rata